Este lunes 17 de mayo, la Fiscalía del Estado de Michoacán, dio a conocer el hallazgo de nueve personas sin vida, en el municipio de Citacuaro. Los hechos ocurrieron en la Colonia Centro, sobre la calle Benedicto López Sur, cuando personal de la unidad especializada en la escena del crimen, atendieron el reporte sobre el hallazgo de una camioneta de la marca Nissan, tipo Redilas, en la que había cadáveres. Los cadáveres presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladados al servicio médico forense, para que se les practique la necropsia de ley. Presuntamente las víctimas son ocho mujeres y una mujer, además, encima de los cuerpos, las autoridades encontraron un narcomensaje del cártel de la familia michoacana.